Agentes del Fura de Cabo Rojo y Añasco interceptaron una embarcación de 22 pies de color azul y blanco. Las autoridades arrestaron a dos hombres de nacionalidad dominicana, ya que en el interior de la embarcación fueron ocupados seis fardos y en su interior un total de 133 kilos de cocaína. Una muerte violenta fue reportada en el interior del negocio El Nuevo Hugo, cerca del puesto de gasolina Golf, ubicado en la carretera 860 en Carolina. Según se informó, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911, donde se alertó a las autoridades sobre unos disparos en el mencionado lugar. Posteriormente, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo boca abajo de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. El obseso ha sido identificado por familiares como Miguel Reyes Canales, de 30 años. La policía investiga el asesinato de un hombre en la carretera PR-694 del barrio Monterrey en Vega Alta. Según la información preliminar, al hombre identificado como Ramón Ramos Olivo, de 49 años, lo acecharon cuando se bajó de un auto cerca de su residencia, le dispararon y lo remataron en el patio de la misma. Agentes llegaron al lugar tras un reporte de detonaciones a través del 911. En la escena hay casquillos de distintos calibres. Las autoridades investigan la muerte violenta de un hombre en el interior del colmado cafetín Las Piedras, ubicado en el sector Las Piedras del barrio Cocos, en Quebradillas. De acuerdo a la investigación preliminar, la policía se personó al lugar y en el interior se encontraron con el cuerpo de un hombre identificado como Luis Juan Vélez González, de 51 años, residente de Pensilvania. El hombre presentaba una herida de bala en el rostro. Agentes de Guayama investigaron una agresión grave ocurrida en el barrio Corazón de Guayama. Según alega la querellante, su pareja entró a la residencia indicando que estaba sangrando. Esta lo transportó a un hospital cercano, donde el médico de turno diagnosticó herida abierta en el abdomen del lado izquierdo. El perjudicado no brindó información de lo sucedido. Este fue transportado a un hospital del área en condición de cuidado. Individuos fueron víctimas de robo a mano armada esta madrugada en Morovis y Santurce. Una persona fue víctima de robo en horas de la madrugada de hoy, en la urbanización Rodríguez Héctor Los Ramos del barrio Unión de Morovis. De acuerdo a la información, el querellante de 65 años se disponía a entrar a su residencia, cuando fue sorprendido por un individuo que lo agarró por el hombro y le colocó aparentemente un arma de fuego en la espalda, y mediante amenaza e intimidación lo despojó de 945 dólares en efectivo y se marchó del lugar en un vehículo sin causarle daño físico alguno. Otro robo a mano armada fue reportada en horas de la madrugada de hoy, en la calle Las Palmas, intersección con la calle San Juan en Santurce. Según alegó el querellante que mientras caminaba por el mencionado lugar, junto a su pareja, se le acercaron dos hombres encapuchados, los cuales portaban armas de fuego y mediante amenaza e intimidación le hurtaron dos carteras con dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. La propiedad hurtada no fue valorada. Las autoridades investigan un escalamiento reportado a las 10 y 36 de la mañana en una residencia en la calle 25 de la Lupinización Ciudad Universitaria en Trujillo Alto. Según el reporte de la policía, una mujer alegó que una persona se llevó del lugar dos maletines color gris en cuyo interior había 25 mil dólares en uno y 85 mil dólares en otro. Además se robaron prendas que se encontraban en una caja fuerte. Cargos criminales fueron erradicados por violencia doméstica contra Marco Román Fuentes de 47 años y residente de Arecibo. De acuerdo con la investigación en Atillo, el imputado alegadamente le arrebató el teléfono celular y agredió a su esposa. La prueba fue presentada ante el juez del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 25 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica del área de Ponce erradicaron cargos contra Johan Piñeiro de 33 años por violencia doméstica en el tribunal de Ponce. Según informe perjudicado, Piñeiro lo agredió en diferentes partes del cuerpo. La juez luego de escuchar la prueba determinó causa e impuso una fianza de 50 mil dólares, la cual fue prestada. Las autoridades erradicaron cargos contra Wilmer López Montijo de 42 años y contra Katia Caraballo Meléndez de 24 años, ambos residentes de Juana Díaz, por agresión contra un funcionario del orden público en el tribunal de Ponce. Según se informó, los agentes llegaron a la residencia de los imputados, que ubica en el barrio Jacaguas de Juana Díaz, a diligenciar una situación relacionada con un caso de robo. Caraballo Meléndez y López Montijo, luego de haber sido citados agredieron a la agente Luz Cruz en el área del rostro. Esta fue atendida en el hospital del área por laceraciones en el rostro y fue dada de alta en condición estable. La juez luego de escuchar la prueba determinó causa e impuso una fianza de 75 mil dólares a cada uno de los imputados, la cual no fue prestada, por lo que ambos fueron ingresados. Agentes adscritos al distrito de Salinas investigaron un robo en la modalidad de Garjacking en la carretera 1 en Salinas. Según alega el creyente, mientras este se encontraba detenido en el área indicada, alguien se le acercó en otro vehículo y mediante amenaza con un arma de fuego, lo despojó del vehículo Mitsubishi Eclipse color gris del año 2018. El perjudicado no sufrió ningún daño. Un escalamiento fue reportado en el restaurante de comida rápida Subway, ubicado en la urbanización San Salvador en Manatí. De acuerdo a la investigación, informó el creyente que se percató que alguien forzó la ventana tipo Miami del establecimiento, logrando acceso al interior y se apropiaron de 2 mil dólares aproximadamente.